Independiente Medellín por su parte tendrá otro duelo importante, será frente a la América de Cali en el estadio Pascual Guerrero, duelo de rivales directos para ingresar al final de la fase regular en el grupo de los ocho. Independiente Medellín se juega un partido con América muy importante para la clasificación de los ocho primeros. Los Vallecaucanos son rivales directos del poderoso en las aspiraciones de clasificar a la próxima ronda del torneo. Pienso que es un equipo difícil, es un equipo que ha cambiado su manera de jugar y tienen jugadores a quienes conozco que son jugadores con experiencia internacional. Es una buena mezcla de juventud y de experiencia. Sobre las cuentas que hacen en el Medellín para clasificarse en esas seis fechas que faltan, saben que todavía dependen de sus propios resultados. Sinceramente no lo hemos hecho, porque para nosotros lo importante ahora es conseguir tres puntos y en virtud de eso esperamos ingresar al grupo de ocho. Una vez hecho eso, entonces sí empezaremos a ver cómo se dan los otros resultados. Independiente Medellín buscará ante América tres puntos en el estadio Pascual Guerrero, que lo dejen dentro del grupo de los ocho. ¡Faltio! 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 ¡Faltio!